¡Gracias! 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 ¡Rubacaba! ¡Y una estrella! Barquitos de Morelia en su jinete Aquí viene la jugada Aquí viene la emoción Aquí viene el pelillo ¡Cuenta! ¡Aquí está! ¡Cuidado muchachos! ¡Ayúdenlo por mi no le digo! ¡Déjenos! ¡Déjenos para médicos! ¡4 a 10! ¡Déjenos para médicos y investedan Y somos tan linda ¡Aquí está! ¡Ozy! ¡Fuera! Y muy bien ¡Fuera! 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 ¡Eso es el trono! ¡Eso es el trono de Chile! ¡Fuerta! ¡Y llegan a los oídos! ¡Eso es el trono para médicos! ¡Eso es el trono! ¡Un toro chaparrito! ¡Ahí les va muchachos! ¡Eso es el trono! ¡Es el que funcione! ¡Fuera poco! ¡Fuera poco! ¡Fuera poco! ¡Fuera poco! ¡Qué culutos he culпado! ¡Qué culados, señores! ¡Qué kilogramos! ¡Eso es el que dale puro han rápida! ¡A maracicrileans que lo игры al Cuyo!